Hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a hacer todo No, no, si te estamos reaccionando, hago todos los retos que me pide el chat Les quiero mucho Todo lo que mi chat quieras, eso es una caja, al final directo la abriré ¡Cállate! 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 ¡Estoy grabando! Todo esto pasa en Twitch, twitch.tv barralocochón con doble L, claro que sí Vente ahora mismo, porque estamos en vivo ¿Y qué pinga quieres que haga? ¡Que aplauda! ¡Yeah! Esta es una ruleta, y el chat me subió done y done y done y done dinero para poner los retos que ellos quieran Tengo 10 comodines, 5 de estos, los cuales los puedo saltar regalando una suscripción a mi canal Y 5 de estos que puedo llamar a un amigo y decirle qué reto eliminar Así que nada, comencemos con estos retos y esperemos se diviertan Esto empieza de esta manera Solo te das que yo hice una ruleta, salí humillada Y con 40 clips Bueno, mamo el video ¡Mierda! Comodín eliminado, ok Pero este comodín es un comodín de prueba, ¿vale? Ok Encontré a Sony Inchance World La última vez que yo hice una ruleta punita, salí humilladísimo De nada Eliminar retos de la cachona Los retos de la cachona ¡Perfecto! Eliminamos todos los retos de la cachona ¡20 dólares a todos! ¡Wey! ¿Por qué no fui ese día, güey? Yo soy VIP del de locochón ¿Por qué no fui ese día? ¿Por qué no fui ese día? ¡No! ¡Me la vi! Te la perdono y solo a los VIP presentes ¡Oye, esa es buena! Llegué a la grasa temblando de miedo No, no nos iba a ni ver Ok, me falta quitar el de gira dos veces A ver ¡Hola! ¡Ay! ¡Fuxo es! Yo le doy Cállate, estúpido idiota Yo le doy Smash Pesa las axilas Juan Guarnizo Oh, está cantando A Juan le doy paz A ver que le doy a Smash ¡Oh! ¡Qué rica esta es la cachona! ¡Mueve de más para terminar! Me la estoy pasando bien raro Lo podía matar Yo Me la estoy pasando bien raro en este esteremo Hacer los dos retos laterales a este Roleplay ya hoy con suaring y vestirse de... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la verga! Salir a la calle como mate Roleplay ya hoy con suaring ¡Uh! 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 Terminé ¿Saben cómo me siento? Terminé ¿Saben cómo me siento? Me siento así Ya pues, chat Por favor Ok Escuchen Escuchen algo ¿Vale? Desde ahorita les digo que no van a ser 12 horas en total O sea que sean 9 9 horas Así se ponen Ya sé lo que sientes Chao Me tengo que retirar Cuídate Bueno, casi Ahora sí voy a hacer smash or pass Ahora sí voy a hacer smash or pass Pero con tu... Suaring, estás convocado a un comodín de amigo Estoy haciendo un video de retos ¿Lo hago o no lo hago? Hazlo, hazlo ¿Qué? ¿Qué tiene malo? ¿Qué vas a hacer? Es que no sé qué vas a hacer, loco ¿Qué tiene malo? Es hacer un roleplay ya hoy contigo Ah, dale De una No, no, no No sé Suaring Suaring, ¿qué es eso? Eh, pero espérate Todavía no empezamos Locochón, ¿qué fue? No me presiones, Suaring Continúa Eh, locochón Eh, eh Me siento un poco De frío ¿Que ya vaya? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No quiero ver No quiero No, no Ay, no No agarres eso Locochón Está seguro Ay, es que 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 No, no, no Ay, no Vamos a la play Ya, soy un adiós, verga No soy gay 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 Lo cual ser gay Hoy en día No tiene nada de malo Verga Cómo me hacen hacer esta pendejada Me retaron a hacer eso Por favor Loco random Pobre de ti Pamada Yo te duermo Oh No No Tengo a alguien En mi sala Muchachos De verdad Tengo a alguien En mi sala Hay alguien Estoy viendo a la cachona Está la cachona Está Akina Duxo Dejo Estoy viendo a Racoon Con la cachona Siguiente Por dos Tengo la persona Indicada Para esto Me va Matar Mi papá Mi papá Me va Matar Loco Loco Apaguen los puntos Apaguen los puntos Apaguen los puntos Ah 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 Me docean Ah Sí Serena Tarracú Para mi vida No se puede Piti Ay Pero esta es facilísima Esta cosa El juego del racismo Pensé que iba Pero me funaron Era broma Ahora soy el crea Oh yeah Claro Henry Siempre vamos a tener una palabra Y esa es ¡No lo digan! ¡No! ¡Ey! 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 ¿Por qué todos hacen eso? ¿Por qué todos se meten la hechura a la boca? Ya Ya llegó el racismo Ya llegó Ya llegó Ya llegó el racismo Ya llegó el racismo Bueno, ahí termino Es una muy buena rola Muy buena rola Me encanta